La Junta de Galicia confía en que las obras de ampliación de la autopista AP9 en el Puente de Rande comenzarán lo más rápido posible, aunque reconoce que todavía no tiene comunicación oficial del Ministerio de Fomento acerca del inicio de los trabajos que han sido adjudicados a ACS y Puente por 130 millones de euros. Comunicación oficial lonteño empezará en canto se sea posible de forma más inmediata porque es una actuación importante que repercutirá positivamente en la economía de Ará Metropolitana y por supuesto en la movilidad de los vecinos de Ará Metropolitana, por supuesto que estoy convencida que empezará en canto se sea posible o más rápido posible. El plazo de ejecución previsto de la obra es de 23 meses y según la concesionaria Audasa no será necesario suspender la circulación. Los trabajos incluyen también la ampliación y acondicionamiento de los enlaces de Moaña y Teis.